La familia realmente puede ser un lugar para todo, desde seguridad y refugio, hasta diversión y felicidad, y no debe sorprendernos por lo que creemos en cuanto a la santidad de la familia. Como miembros de la iglesia, nuestro interés en la historia familiar es motivado por la instrucción del Señor de que nuestros antepasados no pueden perfeccionarse sin nosotros y nosotros sin ellos. Eso significa que debemos entrelazarnos mediante las sagradas ordenanzas de sellamiento del templo. Debemos ser eslabones fuertes en la cadena, desde nuestros antepasados hasta nuestra posteridad. Es maravilloso volver el corazón de los hijos hacia los padres al contar relatos de historia familiar importantes de maneras accesibles y memorables. Sin embargo, si lo dejamos en ese nivel, en verdad no hemos hecho suficiente. Si sabemos quiénes son nuestros antepasados y sabemos cosas maravillosas sobre ellos, pero los dejamos varados en el otro lado sin sus ordenanzas, esa variante no les será de ninguna ayuda a los que permanecen confinados en su prisión espiritual. Eso significa sacrificar tiempo, normalmente dedicado a otras actividades. Necesitamos pasar más tiempo en el templo e investigando la historia familiar, lo cual incluye la indexación. Es mi testimonio que, por fabulosa que sea su vida ahora, o por desalentadora o desgarradora que sea, su participación en la obra de la historia familiar y del templo hará que su vida sea mejor. Es mi testimonio que, cuando le mostramos al Señor que nos tomamos en serio a ayudar a nuestros antepasados, los cielos se abrirán y recibiremos todo lo que necesitamos. Me gustaría extender un desafío a cada uno de nosotros. Les invito a considerar en espíritu de oración qué tipo de sacrificio, y de preferencia un sacrificio de tiempo, pueden hacer para llevar a cabo más obra de historia familiar y del templo este año. Hermanos y hermanas, juntos participamos en la obra del Dios Todopoderoso. Él vive. Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia. Somos sus hijos del convenio. Él puede contar con nosotros. Él vive. Jesús es el Cristo.